Doctor Walter Sandoval, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, los casos de dengue sí se han quintuplicado. De tener 4 mil casos, alrededor de 4 mil casos en el 2023, alrededor de ahorita, hasta la fecha, hay alrededor de 21 mil casos, o sea, sí ha habido un aumento exponencial. Y ese mismo mosquito también puede dejar huevecillos en el agua, por eso es muy común que se reproduzcan ahí en temperaturas arriba de 25 grados, es lo que hay que descacharrizar para evitar la transmisión de este virus. Cuando te haces el examen, te dicen qué tipo de dengue tienes, y aparte de eso, por ejemplo, dices, Ceci, estoy muy preocupada ahora que te escucho, porque ayer fue diagnosticado mi hijo con dengue que tiene 12 años, ¿esto es muy grave? Sí, en los niños puede presentarse de una forma muy grave, por eso en Estados Unidos el grupo de vacunación va de los 9 a los 14 años, 9 a los 16 años, porque es un grupo que puede debutar con un dengue grave, por eso es un grupo de riesgo, tanto también adultos mayores por las comorbilidades. Muchas, pero muchas gracias, doctor. Gracias. Más doctores como usted. Gracias. Doctor Fuentes, cuando va, intervista, geriatra, que hoy nos habló de este tema tan importante que es el dengue, que está, bueno, así los hospitales de eso. Gracias.